La agrupación deportiva Taraguilla daba otro paso más para continuar en la lucha por el ascenso directo a segunda Andaluza Cádiz. Así lo demostraron los hombres de Rafa Bado desde el pitido inicial en su partido ante el Rayo Alcalá. A pesar del intercambio inicial de ocasiones, fueron los verdinegros los que lograron adelantarse en el marcador en el minuto 6 de partido por medio de Sergio Lata, que regresaba al fútbol federado. El exjugador del Club Deportivo Guadiaro y de la Unión Deportiva Tesorillo se estrenaba en la categoría perforando la meta rival en cuatro ocasiones. Completaron la fiesta de goles del conjunto sanroqueño Juanca con un doblete y Villalta que anotaba un gol. La victoria del Taraguilla de este miércoles más el pinchazo de Nueva Jarilla a domicilio deja a los de Rafa Bado líderes del grupo 2 con 13 puntos seguidos de tres equipos que empatan a 12, los Barrios B, Nueva Jarilla y Club Deportivo Rivera. El sábado el Taraguilla visita al Puerto Real B en un choque que arrancará a las seis y cuarto de la tarde.